Buenos días, vamos a presentar un caso manejado en el servicio de gastroenterología de la Universidad de Caldas, junto con el doctor Mario Jaramillo, en nuestra IPS Unión de Cirujanos. Una paciente de sexo femenino de 30 años de edad, natural y procedente inicialmente de Manizales, soltera, católica y auxiliar de enfermería. Consultó inicialmente por un cuadro clínico que empezó hace 10 años, múltiples episodios de diarrea aproximadamente 5 veces al día, con un dolor abdominal posprandial de predominio en fosa ilíaca derecha y una pérdida de peso no cuantificada. Antecedentes médicos de importancia, hipotiroidismo, manejado con leotiroxina, alérgica a la metoclopramida, ex fumadora, un poco consumo de alcohol y antecedentes familiar de una abuela con cáncer de pulmón. Ella por cuestiones laborales estaba viviendo en Medellín, donde había realizado múltiples consultas al servicio de urgencias en la EPS, por episodios diarreicos manejados como una gastroenteritis. Le han dado manejo con hidratación oral y con antidiarréicos, pero no se había avanzado en su estudio ni en su manejo. Para Navidad del 2014 presentó un episodio de dolor abdominal intenso, fiebre, dispareunia y mientras pasaban las festividades consultó posteriormente a un hospital de tercer nivel en Medellín. La encontraron anémica, sin leucocitosis, con un perfil hepático normal, no se reportó peso ni talla, aunque ella había manifestado pérdida de peso. Le descartaron un embarazo ectópico roto y le sospecharon una apendicitis aguda. Por tal motivo piden imágenes diagnósticas, hacen una tomografía al día siguiente, que reporta un engrosamiento de un segmento largo, no se determina la longitud del ilión terminal con afectación del ciego y el colon ascendente. Hay algo de injuritación venosa, proliferación de la grasa mesentérica, signo del peine y adenopatías mesentéricas, las mayores alcanzando un diámetro máximo de 12 milímetros. Es valorada al día siguiente por el servicio de gastroenterología, le piden una colonoscopia que reporta una estenosis inflamatoria circunferencial de la válvula ileocecal, que no permitió el paso del equipo. La válvula estaba con una marcada congestión, engrosamiento, ulceración circunferencial y el ciego se reporta con una mucosa congestiva, engrosada y dos pequeñas úlceras blanquecinas sin sangrado. En ese mismo acto endoscópico le realizan una enteroscopia retrógrada, en la cual se reporta que todo el ilión distal y medio tiene gran cantidad de úlceras cubiertas de fibrina y que algunas comprometían hasta un 60% de la circunferencia. No había compromiso del ilión medio proximal y no se reporta compromiso de colon ascendente, transverso, descendente de sigmoide ni recto. La patología de este examen hablaba de extensas áreas de ulceración y necrosis con un inflamatorio denso, con neosinófilos y neutrófilos dispersos, no identifican parásitos y los hallazgos sugieren una enfermedad inflamatoria intestinal que aunque no tiene granulomas, en el contexto clínico sugiere una enfermedad de Crohn. Se inicia manejo ambulatorio posteriormente con prednisolona, asatioprina, omeprazol, ácido fólico y hierro oral. Durante el siguiente semestre la evolución de la paciente no fue adecuada, requirió múltiples hospitalizaciones por dolor abdominal, cuadros de diarrea, de vómito, en una de esas hospitalizaciones en marzo tuvo que hacerse una transfusión de sangre y durante el 2015 la paciente no tuvo nuevos controles de gastroenterología. Se vuelve a tener un contacto con la paciente casi un año después, cuando la paciente regresa a Manizales. Ahí se empieza a manejar en nuestro servicio y por la misma sintomatología, los cuadros de dolor abdominal, vómito, fiebre, anemia, una pérdida de peso, se decide iniciar manejo con vedolizumab. Esta es la primera colonoscopia que se puede hacer en nuestro servicio, que muestra úlceras múltiples con fondo de fibrina en el ilion distal. La paciente por razones administrativas no regresa, según lo que ella manifiesta, estuvo en controles, o sea, se siguió aplicando el vedolizumab y cuando la volvemos a ver, finalizando el 2017, se encuentra una paciente que ya lleva un año con manejo biológico, que empieza a referir dolores articulares principalmente en las manos, asténica, adinámica, persiste su dolor abdominal, el hábito intestinal, aunque es solamente de tres veces al día, si se refiere con heces líquidas y algunas con hematoquesia. Ha mejorado discretamente su anemia, persiste con un bajo peso y se le calcula el CDAI encontrando un mutaje de 424 para una enfermedad severa. Al mes siguiente le realizamos una calprotectina que encuentra un valor de 722, hacemos un análisis en el grupo encontrando una enfermedad activa con una mala respuesta al vedolizumab a pesar de un año de tratamiento y se hace cambio a manejo con anti-TNF con alimumab. Se empieza con dosis de 160 miligramos iniciales y posteriormente pasamos a 80 cada dos semanas y hacemos control al mes. Al mes la paciente nos dice que ha mejorado algo del patrón abdominal, perdón, algo del patrón de hábito intestinal, persiste con dolor abdominal, hay algo de dolores articulares y unos episodios de fiebre por la noche, no se logra identificar una causa infecciosa de esta fiebre. Hay una muy pequeña mejoría en el peso, decidimos seguir con alimumab con 40 miligramos cada 15 días y pedimos una calpro de control. Esa calprotectina que ya es para junio del 2018, existe elevada y decidimos entonces acortar el periodo de aplicación del alimumab dejando la misma dosis, lo dejamos 40 miligramos cada 8 y adicionamos asiatoprina a razón de 1.5 miligramos por kilo día. En el control ya de noviembre del 2018, tras haber completado cuatro meses de acortamiento de la dosis de alimumab, la paciente ya se refiere en mejor condición, su oito intestinal ha estado en dos veces al día y ya llamativamente nos dice que no tiene diarrea, sin dolor abdominal y el cálculo del CDA ahí ya nos da 131 con revisión clínica. Subió de peso, aunque sigue siendo un peso bajo, pues es el mejor peso que hemos tenido desde el inicio de la enfermedad y la calprotectina de 700 nos bajó a 300. Sigue con valores muy limítrofes de anemia, por lo cual se formula suplencia con hierro parenteral y seguimos con el mismo manejo básicamente con alimumab cada semana más asiatoprina. Concluimos en este caso que pues debemos tener alta sospecha para el diagnóstico de enfermedad de Crohn, que en los pacientes con clínica de dolor recurrente, abdominal, diarrea y pérdida de peso, hay que realizar pruebas diagnósticas endoscópicas y radiológicas, que es muy importante hacer el seguimiento de estos pacientes de forma estrecha, si ustedes se dieron cuenta los controles realmente no fueron estrechos, no hicimos un adecuado seguimiento al lado del paciente. Que se debe iniciar la terapia biológica ante una mala respuesta al uso inicial de esteroides. Inicialmente la conclusión que teníamos de que la terapia biológica de primera línea debería ser con antitnf y me gustaría que eso fuera un tema de discusión porque pues Varsity nos dice otra cosa. Ante la no respuesta inicial con una terapia antitnf, se debe valorar optimizar la administración antes de cambiar otra terapia y como ya ayer nos mostraba el doctor Fabián, el manejo de la anemia no se debe realizar con hierro oral con estos valores, sino se debe tratar de hacerlo con hierro parenteral. Tomando una de las diapositivas del doctor Barreiro de ayer, pensamos probablemente iniciar el vedolizumab pensando en querer usar lo más nuevo, pero quizás debíamos habernos decantado por lo que tenía un poco más de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Puentes. ¿Puedes decirle qué opinas de este caso que con enfermedad de Crohn donde empiezan por lo que dice el doctor Bedolizumab y acaban con el antitnf optimizándolo y con… pues veremos todavía la evolución porque la calprotectina todavía no se normaliza y cuánto tiempo dejan la terapia optimizada con antitnf. Entonces, nosotros siempre empezamos con antitnf y siempre la segunda droga es peor que la primera, ¿no? Entonces, cambiar no es una cosa buena y tenemos que optimizar lo que empezamos. Entonces, generalmente hacemos antitnf y después de 12 semanas, si no hay ningún cambio y si tienen como mensurar los niveles o no tienen, tratamos de, si no está asociado con luminosupressor, intentamos hacerlo, es una medida. La otra es cambiar para intervalos más cortos o doblar la dosa. No tengo tanta experiencia con Vedolizumab, pero yo pienso que no hay intentado hacer la otimización con Vedolizumab, ¿no es verdad? La primera… pero hubo una mejora inicial, ¿no? Sí, sí. Entonces, existen algunos trabajos, y en el trabajo inicial hay una comparación con Vedolizumab de cuatro en cuatro semanas. Entonces, se podía hacer esto antes de cambiar para antitnf, ya que usted empezó con Vedolizumab. Mi impresión es que el Vedolizumab no es tan bueno como el antitnf para Crohn, aunque los trabajos digan que es bueno. Y yo sé que tienen un tiempo para acción de la Vedolizumab, pero usted empezó y debería tener otimizado para después hacer el cambio. No sé qué va a dar con este joven, este paciente, pero yo pienso que tendrá más historia, probablemente, en el futuro, porque no sé si tendrá una respuesta muy buena, tenemos que aguardar para mirar lo que va a suceder a largo plazo. ¿Hay algún otro comentario del panel que quieran hacer? ¿No? Ok. Agradecemos al doctor Puentes. Muchas gracias. Quiero hacer una pequeña nota. Hace dos años presentamos un caso aquí de un paciente con HIV y con una proctitis ulcerativa. y pues mi agradecimiento y de todo nuestro grupo a la doctora Rocío, que está pues aquí en la mesa, porque la sugerencia que ella nos hizo en esa época le salvó literalmente la vida al paciente. O sea, después se hizo una revisión de ese caso, el paciente se trató con penicilina y pues está perfecto. Entonces, aprovechando que está acá, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias.